Estábamos en San Antonio, aquí estamos viendo momentos de este partido donde estaba obligado a ganar el equipo de Pampa Blanca para seguir en el primer puesto, ya que Río había adelantado un partido y lo había superado con una fecha más, con un partido más, pero Pampa Blanca tenía la gran oportunidad de volver al primer lugar, siempre y cuando se quedara con los tres puntos frente a San Antonio. Para el equipo local, en San Antonio jugaron Rodrigo Ibáñez, Daniel Tolava, Rogelio Sandoval, Gustavo Sandoval, Lucas Julián, Pablo Arce, Matías Flores, Alberto García, Carlos Chocobar, Flores Cristian, Matías Telón y Los Once. En el banco estuvieron Juan Ábalos, Sergio Díaz, Franco Herrera, Ezequiel Guantay y Facundo Gutiérrez. En Pampa Blanca jugaron Daniel Padilla, Bruno Monzón, Eduardo Chuchuy, Héctor Ruiz, Aníbal Toro, David Soto, Fabricio Palacios, Gabriel Alancay, Luis Zoruco, Maxi Serrano, Facundo Alemán, Julián Mujicundo, bueno, fue el arquero suplente Julián Mujicundo y los demás alternativos, Joaquín Sosa, Jorge Chocobar, Facundo Saiquita y Fabricio Zúñiga. Jorge Rivera fue el árbitro del partido. Estamos viendo momentos en el cual aquí estaba cerca también de llegar al único tanto del partido Pampa Blanca. En muchas oportunidades pudo haber abierto el marcador el equipo de Pampa Blanca. Creo que va a tapar Ibañez bien y nuevamente Ibañez. Son muchas las situaciones de gol que generó Pampa Blanca y no pudo invocar la pelota en la red, defendida por Rodrigo Ibañez. La figura del partido, el arquero de San Antonio tuvo un más que aceptable partido. Fue la figura del encuentro porque evitó la caída en diferentes oportunidades de su arco. Aquí, seguridad, en dos tiempos Pampa Blanca mereció quedarse con la victoria por todo lo hecho, sobre todo en el segundo tiempo. En uno de los contragolpes San Antonio tuvo un tiro libre y el traveseño le devolvió la pelota al equipo de San Antonio. Pudo haber sido el único gol del partido para San Antonio, incluso aquí creo que, no sé, bueno, esto es Pampa Blanca todavía. Seguían intentando muchas pelotas aéreas y dándole trabajo al arquero San Antoneño, que reitero fue el mejor del partido. Tuvo mucho trabajo, hay momentos donde no están seguramente en todas las imágenes para mostrar cómo había tapado algunas pelotas de gol. Este partido va a terminar en una igualdad, sin abrir el marcador. Por este empate, Pampa Blanca va a quedar en el segundo lugar de la tabla de posiciones cuando van nueve fechas en el campeonato. Aquí otra vez intentando Pampa Blanca, jugadores que no podían rechazar. Aquí otra vez va a tener otro trabajo Ibañez y los defensores del equipo San Antoneño. Flores fue uno también de los mejores que tuvo el equipo de San Antonio, lo mejor que tenía. En Pampa Blanca, bueno, fueron los aportes de Eduardo Chuchuy, por ejemplo. Aquí está el travesaño, ¿no?, que le niega sobre el final del partido el gol a San Antonio, que se había escapado. Y tiro libre, y el travesaño decía que no. Estaba en 0-0 todavía, así va a terminar el partido. Aquí hay otra acción. Pampa Blanca aquí podría haber puesto el 1-0 y no era... Estas son las posibilidades que tuvo Pampa, ¿no? Pero hay más incluso porque, digo, el mejor o el triunfo debería haber sido de Pampa Blanca. Aquí hay un zurdazo de Chuchuy, creo, que también se va desviado. Bueno, espero que no, pero parece que también este resultado lo puede lamentar también Pampa Blanca, ¿no?, a lo largo. Porque son varios los clubes que, más allá de hoy, están en Rivadavia puntero, pero son varios los que se están acercando. Por ejemplo, Monterrico-San Vicente, Santo Domingo también, que no afloja. Así que está bastante parejo. Y hoy, terminando las nueve fechas, lo tienen a Rivadavia como puntero, gracias también a este empate de San Antonio sobre Pampa Blanca.